Ya no pasa el tiempo Cuando tú no estás Busco en mis adentros Puedo visualizar Toda nuestra historia Pero con un poco más de edad Yo llegando a casa Tú y los niños por cenar Me pierdo en tu sonrisa Este felicitado Bendecimos la mesa Qué gran comunidad Unimos las miradas Y con ellas todo nuestro amar ¿Qué pasa con el tiempo? Camina a gran velocidad Sigo visualizando Más tarde por dormir Abrazados en la cama Son sábados de abril Unimos las miradas Y me invitas a soñar Tú sueñas conmigo Y unidos hasta el fin Si hoy te escribo esto Es porque descubrí Que te amo desde adentro Te amo porque sí Espero que me aceptes Porque ya no sé vivir sin ti Tengo algunos sueños por cumplir Y todos hablan de ti Y de mí Y de mí Y de mí Espero que me aceptes Porque ya no sé vivir sin ti Tengo algunos sueños por cumplir Y todos hablan de ti Y de mí Y de ti Y de mí Y de mí Y de mí Y de mí Gracias.